bueno y así mire estamos aquí comenzando el día de pesca ahí anda lexi por ahí anda comi y anda el leonel nelson por ahí anda william también así que hoy va a ser una buena marea para llevar esos pedidos que dijo allí sonia que tiene ella pendiente así que siempre invitando a todos los amigos que nos siguen que puedan también irse a suscribir al canal de sonia y con y pues hoy estamos en un convivio con ellos y nosotros hemos venido por acá a ver cómo está hoy este día con la pesca vamos a ver cómo y de qué manera lo hacen miren es afamado para la pesca este comi ustedes pudieron ver él ya se puso algo en la espalda allí miren para poder asentar que no lo levante el agua miren una piedra y con las patas una piedra hay una guía no 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 Ahí está. No, este de fuera por el lado. No, no es menos. Nada, no es menos. Ajá, señor. está grande ahí va, ahí va, no está chiquito allá están es que hay bastantes hay bastantes pero mira, de uno en uno pero sí, ahí es donde hay por allá, miren, con ella fue por la primera así que de uno en uno ahí va vamos agarrando para los pedidos por allá viene William él trae corte parejo ahí ¿de ahí va? ¿de ahí va? viene de descendencia el tío Komi y ahí fíjate por qué ahí salió como le suena William como que cutiando anda sí, bueno, usted solo esperando no se sale oye, en la noche aquí se deben regar bastante no se sale ya, no es ah, no, no no, no ya, no Yo casi me voy a hacer nada la vuelta. ¿Cuánto pereban va a estar? Sí. Miren. Y este es... Puyándolo. Anda. Está chiquita. Está chiquita. ¿Algo chiquitienes? Ay, Dios. Chiquita original, bien delgadita. Mirá aquí, chacalinsia. Sí, chacalinsia. Ah, sí, de uno en uno. Ah, sí. Tres. Dale esa, Leonel. Tira el ese. ¿Por qué anda ahí? Voy a echarle a cacariz. De esas casi no se miran. Sí. Y la tenacita la tiene cortada. Ah, ya le había salvado ya. Sí. Ahí sí se van a emparejar las cosas. Ajá. A ver qué ha visto el comia ya, miren. Tiene rato de estar ahí. Sí. Ah. Ahí es. A ver qué ha visto. Pero dura bastante. Sí. Tiene rato de estar ahí. Chiquita la tetunte que anda. Esa es la técnica para que no lo levante el agua. Ajá. Esas buenas. Me gusta, pero. Puedo revelar. Esa es un buen. Son buenas. Tienen pulso. Ah, viene de descendencia. Obrino. Me come, sobrino. Ya ves que le dije que algo andaba viendo ahí y por eso no me movía. Ah, y no pierdes, vaya allá, un sacatón. Ah, sí, como allí puede andarse en el agua. Ah, mire William, ya andan varios también. ¿Qué le dije pues? La cesarita, mire. Ahí anda, de uno en uno dijo mi abuelito, yo en el buche de la gallina. Una última, anda. ¿Sabes que no me he metido yo? Porque yo no agarro. Vamos. Sí, chuey. No. Sí, es que esa es la guabina. Esa guabina crece grande. ¿Esta? Sí, de esas hay una guabina. No, 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 no. Con la caneta de minancholas también. Ah, una mujerita, tres iban allí entre los muertos. Un muerto de cululo. Ah, jajaja. ¿En qué? Aquí está el chacalino. Una mera careta, lo puso. Ah. Ya lo mataban. No, 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 no. ¿Te refiero a que pasaron? Con el arpón. Ah. Con el arpón. Ah. Con el arpón. Y con el arpón le pegó en la careta. La guitarrita me convencía como tenía suerte para pegar el arpón. Ah, está marcando ahí. Ah, por si sale alguno para los lados. Le pega el barillá. ¿William? ¿No? 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 ¿Cómo es el cuarto? Chiquito, chiquito el tubo. No, hijo el bule. No, hijo el bule. Eso lo pasó muy grueso. Jajaja. 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 Pero eso no la piedra. Sí. No, quizá lo deshizo. Ahí está, ve. Jajaja. 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 Cuando me puse. A la parte de el brazo del lleno. Jajaja. 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 es que este Alexi anda echando todo tamaño, entonces come y anda buscando a los de a cuarta y leones solo bien cuanta ha matado a leones? uno, dos, dos vaya mira a la abeja de esposolada pobrecito no este si, no falla este ah que con esas filguitas que bien delgadito ya ahora si que para ellos si no, tampoco no tienes de menos al Alexi que es la filguita al Alexi tambien este es del 6 billos va a tocar tirales para que logre vayamos a terminar la primera tarea de aqui dijo Nelson como allí cortes parejos traian de aqui dijo Nelson que si van a ir en linea bueno vamos a irnos acercando mas hacia otra poza por ahi ah? 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 ah?